Música En este video vamos a ver que sembrar en julio en el hemisferio sur y norte, como ya venimos viendo Bueno, por empezar en el hemisferio sur, donde yo vivo, Argentina, estamos en invierno, seguimos en invierno Bueno, todos los cultivos de hojas, ya sea lechuga, selga, espinaca, rúcula, escarola, repollo, apio, perejil, cilantro, orégano también puede ser Aparte, arvejas, habas, cultivos de raíces, zanahoria, remolacha, nabo, rábano, jengibre, ajo, repollo de bruselas Y bueno, si bien falta, siempre nos queremos, por así decirlo, adelantar para lo que vendría a ser primavera-verano Entonces podemos comenzar, dependiendo, yo siempre estoy claro, dependiendo de las ciudades Yo vivo en Tucumán, un lugar donde, bueno, ahora hay frío, pero por lo general siempre a mediados de invierno ya empieza a haber calor Altas temperaturas, es un poco engañoso acá en invierno Entonces pueden comenzar con los semillores de pimiento, ají, tomate, berenjena, alcachofas, maíz Las cosas como sandías, zapallos, bueno, melón, todo eso Yo recomendaría esperar un poquito más Y bueno, como seguimos con el frío, aún así tenemos que estar atentos con las plagas Revisar las plantas, fijarnos en las hojas que estén manchadas Siempre tratando de identificar qué plaga es, para ver cómo se la combate Eso yo siempre recomiendo que si uno no sabe, bueno, siempre le pregunte a sus allegados O por lo general vaya a un vivero Siempre suele haber un ingeniero, o bueno, alguna persona que siempre sabe, digamos, más o menos puede aconsejar También pueden acolchar, yo utilizo mucho el acolchado Ahí tengo un video de diferentes acolchados Que pueden ser hoja seca, pasto seco, viruta Todo eso lo pueden utilizar Sirve también para mantener la humedad Y bueno, que las temperaturas no desciera tanto en el suelo Aquí hace poco hizo 2 grados, 1 grado Y un último consejo que lo suelo dar Como hace frío Y bueno, aquí por lo general casi no llueve O si llueve es muy poco Fíjense de no regar en exceso las plantas Y plantas, por lo menos yo tengo De huerta, de lechuga, rúcula Que no pasa una semana y todavía no se llega a secar la tierra Al contrario, sigue húmeda Y ojo que estoy hablando de algunas que no tienen acolchado Y otras que sí tienen Esto lo hago como referencia porque ya pasó que por ejemplo Las personas riegan Y dentro de 2, 3 días llueve Entonces ya tanta agua acumulada A veces a las raíces aún no les gusta Y bueno, tienden a podrirse Bueno, pasando por el hemisferio norte Ellos están en verano Si no me equivoco Ellos pueden sembrar judías, remolacha Achicoria, coliflor, nabo, zanahoria Acelga, espinaca, maíz Perejil, rábano Gorraja, caléndula, frutilla Bueno, escarola, lechuga, perejil Lo mismo que vendría a ser lo de los cultivos de hoja Bueno, esto yo ya lo aclaré varias veces antes en estos videos Que por lo general las plantas de hojas Si le da mucho el sol o las temperaturas son muy altas Suelen florecer muy rápido y nos aprovecha bien Yo la verdad Cuando reuní esta información Siempre lo pienso que es Como, bueno Ellos están igual que nosotros Le damos falta poco Bueno, en nuestro caso En nuestro caso falta poco para la primavera A ellos le falta poco para el otoño Entonces todo esto básicamente Uno lo puede tener Pero sería que no le dé mucho el sol Igual está muy bueno para que lo vaya armando Para el otoño ya Plantas como tomate, pimiento, ají Bueno, todo eso que es la temporada verana La verdad yo en lo personal Ya no me gastaría en hacerlo O sea, yo me gastaría en planificar En ver los lugares todos para el otoño Ahora, si alguien, bueno Fanático de esos cultivos Quiere hacerlo Mi recomendación es que no siembre Porque no le serviría mucho Ya que la planta estaría creciendo en otoño Y posiblemente ya fructifique ahí En otoño e invierno Mi recomendación es que compre ya plantas grandes Más o menos de 2-3 meses Bueno, las plagas siempre van a estar en las plantas Pero tienen que fijarse mucho con el sol Con las temperaturas altas Y siempre salen La misma recomendación Fíjense que plaga es Para combatirla bien Muchas veces si uno ve unas manchas en las hojas Lo mejor es sacar unas hojas Y llevarla, bueno Como dije a una persona que sepa más o menos Y siempre las hojas más afectadas También es bueno sacarlas Y tirarlas a la basura No puede en el compost Lo mismo con el acolchado Yo el acolchado más que nada Lo doy énfasis en primavera-verano Pero también sirve en otoño e invierno Sirve bastante Porque también si uno por ejemplo Riega una planta cada 3 días Yo no recomiendo mucho eso Guiarse cada 2 días y eso Pero si lo riega cada 3 días Con el acolchado Posiblemente lo riegue cada 5 o 6 Reduce también la cantidad de agua Que utilizamos Lo mismo con el tema del agua Pero acá tienen que hacer un poco más de énfasis En el sentido de que Ya me pasó a mí por experiencia Algún cultivo que necesite de mucha agua Y no lo reguemos Si un día hizo 30 o 40 grados de sol Ese cultivo ya se pierde lamentablemente Entonces siempre estén atentos a eso Y bueno Está bueno también lo de la colchada Y bueno gente Si les gustó Si les sirvió el video Pueden darle me gusta Yo siempre en la descripción Dejo algunos videos Igual pueden ver en mi canal Tengo muchos videos de estos cultivos Y todo